¿Estás saliendo con otro hombre que no es su padre? Es lo único que te interesa, ¿verdad? Javierito. Claro que no es lo único. ¿Entonces te intereso yo? Siempre me has interesado, ya lo sabes. A ver, dime, ¿cuánto te intereso, Javier? Lo suficiente como para que dejes a tu esposa. Lo que pasa es que te hablé porque... Necesito dinero. Necesito urgentemente para las medicinas de tu papá. ¿Yola? ¿Hija? No te preocupes, mamacita. Yo te voy a mandar el dinero para las medicinas de mi papá. Ay, hija. Lo que pasa es que urgen. El doctor dice que las medicinas son muy importantes para que se mejore. Y tú sabes lo caras que son esas medicinas. Ojalá me pudieras mandar el giro mañana mismo. ¿Mañana, mamá? Bueno, mamacita, tú no te preocupes. Que Dios te bendiga. Y a Javier, que es un santo. Sí, mamacita, querida. Gracias. Yo te aviso en cuanto te lo mande, mamita. Adiós. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué crees? ¿Qué? Necesito mandarle una lanita a mi mamá para unas medicinas. Pero sí, cuestan una lanita y no tenemos dinero, hijita. ¿Sabes qué estaba pensando? Me voy a poner a champear. Sí, mamacita, pero de aquí consigue el trabajo y me paguen. Tengo miedo que a mi papá le vaya a pasar algo. No, mamá, no digas eso. ¿Por qué no le pides el dinero a mi abuelita Catalina? Ya tiene mucho, mamá. Es millonaria. Ay, hijita, por favor. Hay muchas cosas que tú tienes que saber. Para empezar, tu abuelita me odia, mamá. ¿Qué crees? ¿Qué? Bueno, en el funeral de tu tío, un poco a poquito me lo fui acercando y todo para darle el pésame. Y de repente se asionó tan rara, muy humillante, muy déspota tu abuelita. Mira, hijita, es imposible. La verdad, esa señora siempre me ha odiado, hijita. Perdóname que hable de este tema cuando acabas de sepultar a tu hermano. Pero en vista de tu reacción ante la presencia de Esteban, quiero decirte que hay veces en las que ya no soporto esta situación. Javier, me duele tanto ser el plato de segunda mesa, ser una sombra en tu vida. Mi amor, es que yo quisiera ser algún día la señora Duarte. Mónica. Mi sueño, mi sueño, es que los tres, tú, Javierito y yo, seamos una familia, una familia de verdad. que no tuvieras otra casa, que esta fuera tu única casa, que durmieras a mi lado, que me dijeras que me amas. Sabes muy bien que eso no es posible, Mónica. Lo nuestro sucedió así. Fue, fue un accidente del destino, un juego del destino. ¿Un accidente? ¿Un juego? Bueno, es que, ¿qué sientes por mi Javier? ¿Estás a mi lado solamente por Javierito? Mónica, yo te amo. Tú sabes desde un principio que yo también amo a mi esposa y que no la voy a dejar. ¿En eso quedamos? No me estás contestando lo que te pregunté. No tiene caso que te conteste. Lo nuestro empezó así. Yo empecé a amarte cuando ya tenía Yolanda. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Qué? Tienes tanto bebés, ¿eh? Eres una mujer muy hermosa, muy atractiva y muy interesante. Me fascina, Diana. Gracias. Ay, Dios mío. Tengo que hablar con Alejandro. Yo tengo que inventar que no voy a dormir con mi mamá. mamá, ¿y por qué mi papá te trajo a la ciudad de México? Pues porque me quería ayudar, hijita. Como yo me quedé sin trabajo, por lo que ya te platiqué, mi papá no quería saber nada de mí ni mi mamá. me sentía tan sola con tu hermanita de tres meses de nacida, hija. El caso es que nos venimos para México y entonces, pues, agarro a tu papá y me dijo, no, pues, aquí está desamparada ni nada y me ofreció trabajo en casa de tu abuelita. Ella estaba de viaje cuando yo llegué y después, pues, ya me puse yo a chambear, era yo como disque la secre. Como la chacha. De veras. Y, pues, en esos meses tu papá me fue conquistando poco a poco. ¿Pero qué, señor? Como en las telenovelas, como en esas películas románticas, ¿te acuerdas de las de Pedro Infante que se hablaba en los besotos? Así, mamá, pero yo me ponía de ir rubén, estaba, no te creas. Pero entonces, un día que llega tu abuelita y que me ve así. ¿Así te vio? ¿Quién es esta indígena que está aquí? Ay, mamá, qué horror, ¿así te dijo? Cuando se enteró que tu papá me había dado el trabajo y que yo tenía una hija, ay, hijita, por poco caí infartada. Aquí no va a estar esta mujer, que se salga de ella y la niña también. Dije, Virgen Santísima que agarró todas mis cositas y dije, yo ya me voy. ¿Fuiste? Sí, mamá. Bueno, ¿y luego entonces qué pasó? Pues yo ya había agarrado a mi hija, agarré mi petaca y yo ya me iba. Y entonces, de repente, cuando tu abuelita me estaba corriendo de la casa, dice tu papá, no, 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 mamacita, dice, si a esta mujer no la puedes correr. ¿Por qué no la voy a correr si esta es mi casa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa criatura que va ahí y esa mujer que va ahí es mi hija y mi mujer, mamá. Ese es tu padre, hijita. ¿Con qué le vas a pagar un hombre que ha sido tan bueno contigo? No, hija, yo le debo mucho a tu padre. Es el mejor de los hombres, de veras. Yo nunca te engañé, Mónica. Aquel día que nos encontramos en el embotellamiento, ¿te acuerdas? ¿Con qué amor recuerdo cuando me leíste tus hermosísimos poemas? Aquel día te aclaré que yo era casado, que tenía dos hijas y que amaba a mi mujer. De todas maneras, tiempo después decidiste hacer el amor conmigo. Esa noche que vayamos a la película. Esa noche en la que me dijiste que te habías peleado horrible con Dolanda. ¿Te acuerdas? Tiene preguntas si me acuerdo. Nunca lo voy a olvidar. Gracias a esa maravillosa noche a su jamiedito. Jamás me arrepentiré de que haya nacido Javier. Lo amo más que a nada en el mundo. No sé qué haría sin ese niño. Es que vuelvo a lo mismo, Javier. Pareciera que solo estás conmigo por nuestro hijo y no por mí. ¿Sabes qué pienso? Creo que no debería aceptar esta situación. Es que entiéndeme cómo me siento, Javier. Te puedes poner bueno, un segundo en mi lugar. ¿No te das cuenta que a mí solo me tocan tus migajas? Que antes que yo están Yolanda, tus hijas, Javierito.